qué tal gente youtube a un nuevo tutorial del programa eclips to the pain de cómo crear sus propias animaciones hoy les voy a enseñar a cómo crear un fondo animado desde ceros es decir si vieron el anterior que subí hace como 1 o 2 años ya ni me acuerdo en el que les mostré cómo hacer una animación consecutiva o fondo para las como le quieran decir de igual forma hoy les quiero enseñar cómo pueden crear pues básicamente un fondo animado así que bien pues vamos allá para ello pues deben tener ya los conocimientos básicos de cómo crear un fondo es decir utilizando ya saben las herramientas básicas como perspectiva como por ejemplo digamos que si yo hago mi que mi centro de mi punto de fuga va a ser este punto de aquí es decir todo todo lo que esté dentro de este cuadro va a ser el centro de fuga para hacer el fondo es decir por ejemplo si yo hago por ejemplo un fondo algo tal y así ok la imagen se entiende bastante es decir esto de aquí esto de aquí esto esto y esto son paredes aquí doy entender de que esto de aquí es un suelo ok pues básicamente pues mi objetivo básicamente es empezar a animar utilizando esta función es decir solamente voy a utilizar puro boceto pero espero que el escenario se entienda de igual manera por ejemplo aquí podemos ver que lo que aquí es una especie de callejón donde no se puede llegar y lo único que queda es que se puede crear una animación llegando a esta zona de acá pues para ello pues yo puedo crear una nueva capa y pues lo que voy a hacer es que en esta capa voy a activar la más el papel cebolla para ver a través de esta capa para ver el antiguo frame como pueden ver es decir y ahora yo quiero hacer por ejemplo la animación así de este modo de esta manera es decir aquí ya doy la idea de que aquí ya puede pasar el personaje ya está bastante cerca de esta entrada es decir aquí podemos ver que el personaje intenta llegar por aquí que llega al siguiente frame donde se ve esta entrada por aquí y pues en este siguiente frame pues podemos poner un siguiente punto de fuga por ejemplo aquí que este clic por ejemplo sea el suelo y pues hacemos algo para estoy haciendo estas líneas aquí para que les quede claro donde se encuentra el punto de fuga es decir se debe entender que aquí también estas de aquí son dos paredes eso quiere decir que esta es la escena por ejemplo aquí quito el papel cebolla aquí podemos ver esta especie de callejón llega por esta zona y aquí puede ver este tipo de pasillo ok digamos que ahora para que no se me hagan los nombres largos le voy a cambiar el nombre a los fotogramas aquí pueden ver que se llama 1 2 y 3 pues lo que voy a hacer es que el 2 le voy a llamar 5 y al 3 le voy a llamar 8 aquí puedo crear un frame intermedio que lo podemos llamar bueno que le voy a poner el nombre de 3 a pesar de que se pone número 2 de manera automática ahora aquí activo el papel cebolla y aquí ya me puedo empezar a basar de manera ya más consecutiva entre lo que es el primer y último frame un momento gente ok y ahora ya basándonos en estos dos puntos pues ya directamente puedo empezar a proceder a hacer un frame intermedio es decir aquí se puede ver la esquina de ambas partes es decir aquí se ven las cuatro esquinas en todo caso yo lo que puedo hacer es crear frames intermedios para identificar dónde están las esquinas por ejemplo si aquí se encuentra una yo la pondría aquí si entre estas dos se encuentre aquí yo pondría este punto de manera aquí ahora simplemente es cuestión de hacer y remarcar las paredes para que nos podamos guiar de mejor manera y así es como podría quedar un frame intermedio basándome en el papel cebolla aquí podemos ver el primer frame, segundo, aquí pueden ver ya como se anima las tres primeras capas perdón, los tres primeros frames es decir 1, 2, 3 se puede ver como la escena se va animando por sí sola aquí pues obviamente podemos crear lo que es el frame número 7 que pensándolo bien, el número 8 lo cambiaremos al número 9 y pues obviamente repetimos el mismo resultado es decir lo que es el frame número 10 aquí ya podemos ver que va a ser un poco más complicado en sí pero podemos guiarnos de esta manera ok, entre el frame 7 y el 9 se puede ver que hay una gran diferencia y no se nota mucho se nota muy abrupta la escena, en todo caso pues podríamos cambiarle el nombre al 9 ponerle de nombre un 12 y crear otro frame intermedio entre estos dos vamos a crear otro frame intermedio y este lo llamamos 9 y nuevamente a este le cambiamos el nombre a 11, así para tener una mejor guía y pues bueno pues principalmente quiero terminar lo que es la primera parte de esta animación creando el frame número 2 es decir, poniendo el punto aquí y el otro punto acá y entre estas dos esquinas se puede ver aquí, en este caso el punto estaría aquí y aquí simplemente pues trazamos lo que podemos ver en pantalla y pues reproducimos esto con el siguiente fotograma y así pues es como queda la primera parte de animación ok, entre el 5 y el 7 hacemos el frame número 6 ahora le vuelvo el frame número 8 o mejor dicho que no terminamos el número 9 ok, digamos que aquí empieza la... estas dos zonas de aquí pues en este caso pues empezaría como por aquí y algo así como por este, de este modo ok, el frame número 9 pues ya lo tenemos, ahora solamente sigue terminar el número 8 el cual estaría entre estos dos ok, aquí a entender, recuerden que estos de aquí son... estas son paredes para que quede bastante claro y quitamos este que me quita... me quita de la inmersión ok, en este caso pues esa sería la animación luego tenemos la escena número 10 bueno, nos falta hacer ya solamente la escena número 10 el cual estaría entre estas dos ok, el cebolla ok, recuerden si estos de aquí están aquí entonces el punto debe estar aquí si estas dos se basan aquí en este caso el punto debería estar aquí debería estar un poco más arriba ahí está un poco entre las líneas entrecruzadas y pues con esto estaría el fondo esto de aquí podemos hacerle un zoom para dar un poco más de inmersión de acercamiento y pues ya solamente es cuestión de hacer animaciones bastante sencillas como por ejemplo hacer el frame número 13 de este modo, activamos este mapa y lo que hacemos es que aquí de este modo hacer un zoom ya un poco más grande y luego el frame número 15 ahora recuerdan los frames intermedios y pues con eso tendríamos la animación ya terminada ya pues un frame vacío y así es como se vería la animación ok, está un poco rápida y cuesta un poco entenderle así que pues vamos a bajarle un poco la velocidad cambiar velocidad de fotogramas velocidad vamos a cambiarle unos 8 fotogramas ok, serían 2 segundos de animación que solamente se veía hasta aquí ok y le vamos a dar play y así es como se ve la escena animada como pueden ver podemos darle un poco más de inmersión por así decirlo porque en el frame número 1 hay algo que no me convenció del todo y es que pues lo que voy a hacer es duplicarlo bajarlo un poco ponerle el nombre de aquí presionar control T mientras mantengo alt así para hacerlo un poco más pequeño le ponemos las paredes y pues ya con esto para darle una sensación un poco más de acercamiento y así como pueden ver se puede ver la escena de una escena en movimiento en este caso pues sea todo y parte gente de igual forma espero que este tutorial les haya sido de mucha utilidad para sus animaciones en tu caso sea todo y parte gente nos estaremos viendo en el próximo tutorial yo me estaré despidiendo adiós gracias 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 gracias